A ver tío, no sé nada. ¿Quieres que les enseñe? Sí. Aquí está. ¿Qué está haciendo usted? ¿Dónde? Aquí está usted, mire. Muéstremelo tras cámara, quiero ver. Yo te voy a enseñar esa foto. Aquí, señores. Enseña, si es normal, todo el mundo lo hace. Señores, aquí tenemos un montón de misterios. Vamos a ver tía. El tío dice que está en un hospital con una mujer. ¿Cómo chica? Se va tío. Se puso esto tremendo, señores. Pero lo suyo no es malo. Ay, eso no es malo. Señores, ¿quién es? Espérenme. Hágase para allá, sin ni siquiera le miro su teléfono. Aquí está, mírelo. El teléfono se lo miro. Vaya, por eso. Tío, porque está en la... Ay, me voy a sentar porque ya me cansé. Yo quiero ver. No, si a mí me da igual si enseña ese video o no. Diga algo de todo. Ve, ve, ve. Usted está loco, ¿eh? Jajaja. Ay, que rico. Bueno, Kelvin. Date, date. Mucho, mucho, mucho. Miren, Kelvin va a enseñar todo lo que tiene ahí en la cámara. Vamos a ver Kelvin. Ya, a ver aquí, güey. No le voy a decir nada. Para borrar videos, borrar videos. Aprovechá. Aprovechá si uno va a tocar en el próximo. Que es la diversión. Vente, mira que te vas a hacer con su teléfono. Vente. Oh, si no hiciste llorar. No, yo no voy a mostrar nada. No, yo no borré nada. Son mentiras. No, borré nada. No borré nada. No, estas brasas, híjole, falta voy a esperar, no voy a salir a darte leño hoy, mire y con esponja, vaya Kelvin, no yo no borré nada a usted, en serio, no, no, Kelvin no hizo nada, pero si vio, si ahí lo tiene, es cierto, ahí lo tiene, no borré nada, Kelvin, ahí está el video, pero mala onda borrarlo, hay que lo guarde de recuerdo, es igual que enseña el video donde salgo desnudo, mire el pelote, no creas, Wendy tiene un video ahí que está desnudo Kelvin, esto te baja tu mamá, mira tu chocolate, yo voy a trabajar, yo no sé, yo no sé, para todos que están haciendo, yo no sé, yo no sé, pero tengo que hacerle una pregunta aquí a Wendy, entonces voy a meter el otro y una erva, cuidado con nosotros, ¿qué es lo que dice? usted es malo con la huella de batido, no, yo no le borré nada, en serio, no le borré nada, mira ella que hace con su piso lejos, ay bueno señores, Wendy, le borró algo ahí, no le borró nada, Wendy mire pues ahí, no le borró nada, bien, Kelvin, ¿por qué dice que no le borró nada? ¿por qué usted dice que no le borró nada? no, yo solo quería ver el video si era cierto que lo tenía, si ahí lo tiene, pero si Wendy dice que usted le borró el video, no, no le borré nada, mire, ¿con qué bote vamos a poner el video? mire, ay Dios mío, padre del estiado, mire lo quebró y le echó tierna, vamos a ver Wendy, no, Wendy vamos a ver, le borró video Wendy, no, no he borrado, no lo muestre mire ya viene otra vez molestarla no lo muestre no la quiere muéstralo 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 yo no borré nada en serio no muestre nada yo voy a mostrar ahorita está enlojada con vos es que vos sos malo con ella sabe que lo hiciste mire que sabe muéstralo donde Luis hizo esta meditación muéstralo muéstralo que se ve se cree hágase para acá usted yo no estoy mostrando jajaja mire mire pero el video que nosotros tenemos ya lo borramos quiero ver que borre que le enseñe si usted no sabe esto lo borro yo borralo 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 jajaja jajaja hay un poquito de agua que nos va a estar sonando aquí hay jajajaja borro la foto y usted borra ese video no 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 di droga quiero ver quiero ver que tiene nada aquí no tengo 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 nada aquí no me mandaron nadie aquel que le mandaron a mi por qué jajaja jajaja ay Dios mio mejor me voy a apurar como dijo aquel tiktok nos tomaron la foto nos tomaron la foto mire todo está borrando si si ahorita está borrando las conversaciones está tenido saber con quién ah por eso no le quiera el teléfono valiente el cachorro pues si será que kelvin conversa con alguien legalmente usted tiene dudas de kelvin por eso está enojado yo voy a enseñar mis conversaciones y usted enseña las suyas a ver quién sale perdiendo ahí está eso y yo voy a enseñar las mías ajá las suyas no tío las de las tías no yo si tengo muchas conversaciones yo soy la impresora del teléfono yo le voy a dar las conversaciones que tiene con las tías no lo vamos no pero como no tengo nada yo ahí yo platico saludos jajaja ustedes tienen la escuela la quemaba muchachos pero estoy defendiendo a mi amigo y él no lo está defendiendo porque yo también tengo su amigo lo está defendiendo este kelvin yo no estoy diciendo nada que lo muestre dos contra una mire wendy muestre me voy a sentar aquí ya no voy a trabajar para que muestre yo si le gusta estar sentado no pago muchachos porque si no no nos vamos a ganar el caldo de chismes váyanse para allá yo me voy a quedar platicando mire el tío pasar el tiempo quiere ahí vayan a trabajar usted pues si no hombre espérate y nosotros con la wey tenemos algo que hay que platicar no que se termine el video si yo creo que podría hablar ahí en la cámara bueno y doña esperanza que es de nosotros doña esperanza ya está arreglando la animal ay yo está pelando la gallinita va para ustedes apúrense para todos porque ya es tarde ya ja ja save si ve pigo usted ya van a venir regreso agame como venga la me esta enseñando el teléfono ja 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 fila fila lan luiz vermida que esta mostrando aypedo yo quiero discer cuanto Ya había una merda Nosotros no tenemos nada, no es una broma Si te preocupa que usted te va a mostrar algo? Ya está molestando Tiene miedo? Es broma Ya lo mostré, ya lo sé Muestre lo que tiene el Kervin ahí, papá Nosotros no tenemos nada, nosotros bromeando Estábamos haciendole una broma a maldum Así está bailando Aquí va al frente Como se llama dice? Un baile para suscriptoras Ahí si le da risa Yo estoy trabajando aquí Ahí ya estaba haciendo lo que hacía hace ratito Pero como usted me mandó a trabajar Para acá ven aquí me baila y aquí le voy a mandarlo Y le va a dar un beso Y le va a dar un beso Y no trabajamos oye que dice Kelvin? le va a bailar pero le va a tener que dar un beso pero bailaste coqueto yo camino a 6 yo camino a 6 en la pasarela ya ni droga el baile es ahorita si a tu vas que mas tarde baile venga puede bailar vos tambien que haces el sojado si es que eso lo vaya a poner con el paro ah la Kelvin eso es un sinvergüenza voy a tomar agüita pura a plomo ya me imagino casi esta casi va Kelvin dice Wendy si venga oye si no llegas ahi que no le hables para siempre ni que me fuera a quedar mudo que el bigandape quiero ver como yo mañana voy a hablar que se me hagan mudo llevamos la sandia llevamos la sandia llevamos la sandia ¡Pamela! 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 Afur se puede bajar ¿Que? No puedo bailar Afur se puede para Kelvi Kelvi Le da miedo a las mujeres yo cuando bailo, bailo con un hombre vaya con el tío ya que a todos los maibas le gustan ajá, eso fue si, matelo tío mire yo me voy a apurar, si no hay una esperanza a mi si me va a pegar y en serio, no te tengo con el amigo? si le va a venir a pegar? si cocinemos juntos, para que salga bueno el caldo amargo, va a salir como usted mi sangre es tan dulce como la miel ah si fue si porque ya ve que usted llora cuando nota que elvin es cierto pues Wendy que lloro por elvin su herita linda, venga su herita linda cuando viva con elvin que le va a decir igual que el Cholco como dice? vieja meticha así le dice el muchacho a el bueno señores así que aquí ya vamos ya vamos quedando ya casi con el almuerzo ya Wendy ya ya lleva picando todo eso aunque sea por pausa pero ahí vamos jajajaja por Kelvin que lindo como quita tiempo usted si usted en vez de que se ponga a trabajar no que quitar tiempo Kelvin por favor ya no quites tiempo vamos a hacer el almuerzo rápido si bueno señores así que nos seguimos viendo en otro próximo un bailecito ahí tío con su pala jajajajaja jajajaja jajajaja es así y y ¡Suscríbete!